Hola mis amores, buenas tardes. El día de hoy les voy a enseñar cómo tocar los acordes mayores. Bueno, aquí tenemos el acorde de... ay no, este es de mi mayor. Aquí tenemos mis amores el acorde de do mayor. Aquí está do mayor, sí, para que por favor le tomen su foto. Y se escribe de la siguiente manera, do, m mayúscula, y en Estados Unidos se escribe con una c. Bueno mis amores, pues aquí los saluda Motsi. ¿Saluda Motsi? Hola. Bueno, pues la vamos a poner acá para que esté escuchando los acordes mayores. Bueno mis amores, les explico rápido. Este es... ay, es que yo lo veo al revés. Este es primer traste, segundo traste, tercer traste, y esta va a ser primer cuerda, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta cuerda. Fíjense bien mis amores, aquí estos numeritos se refieren a nuestros dedos. Este es dedo uno, dedo dos, y dedo tres. Entonces me voy a la segunda cuerda, primera, segunda cuerda, dedo uno, después, bueno, primer traste. Ahora dice segundo traste, uno, dos, tres, cuarta cuerda, dedo dos, que es este, y después dice tercer traste, una, dos, tres, cuatro, cinco. Tercer cuarta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, dedo tres. Entonces nuestros dedos quedarían así. ¿Sí? Miren qué bonito. Ahora lo vamos a hacer con la guitarra para que lo alcancen a ver. Entonces primero me pide, aquí, aquí estamos, me pide primer traste, segunda cuerda, dedo uno, primer traste, segunda cuerda, dedo uno, y después me pide segundo traste, una, dos, tres, cuarta cuerda, dedo dos, una, dos, tres, cuarta cuerda, dedo dos, segundo traste, y ahora me pide tercer traste, una, dos, tres, cuatro, quinta cuerda, dedo tres. Ahí está mis amores, lo bajo para que lo vean. Vean cómo están mis dedos. Y ahora, si lo toco así, se va a ir ahogado, porque estoy apretando las cuerdas de abajo, ¿verdad? Pero si yo ya levanto con mis llamas de los dedos, entonces ya se escucha el sonido limpio, ¿sí? Muy bien, mis amores, pues ya tenemos aquí do mayor, el acorde de do mayor o se. Muy bien, nos vamos con el acorde que sigue, que es el acorde de re mayor. Aquí tenemos el acorde de re mayor para que le tomen su fotografía. Igual, mis amores, el primer traste lo dejamos libre. Aquí tenemos la cabeza de la guitarra y tenemos segundo traste y tenemos una, dos, tercer cuerda, dedo uno. Y ahora nos dice en ese mismo segundo traste, primer cuerda, dedo dos, que es este. Y después nos pide, tercer traste, segunda cuerda, dedo tres. Y si ponemos ahí nuestros dedos, vamos a tener nuestro acorde. Ay, miren qué bonito, quedó apenas del tamaño, ¿sí? Entonces, primer, segundo traste, tercer cuerda, dedo uno. Ahí mismo, primer traste, dedo dos. Y ahora, tercer traste, segunda cuerda, dedo tres. Este es nuestro acorde de re mayor, mis amores, ¿ok? Bueno, entonces, se los pongo aquí también, que esté visible. Y vemos, y dice, segundo traste, una, dos, tercer cuerda. Segundo traste, una, dos, tercer cuerda. Ahí mismo ese traste, dedo dos, primer cuerda. Ahí tenemos dedo dos. Y ahora, tercer traste, segunda cuerda, uno, dos, dedo tres. Bueno, mis amores, pues, también para que lo vean así, mis dedos así, para que lo vean. Y si lo toco, se va a ir ahogado. Pero si ya levanto con mis yemas de los dedos, aunque no se vea muy claro, aquí está. Ya se escucha muy limpio nuestro acorde de re mayor. Muy bien, mis amores. Bueno, ahora vamos con nuestro acorde de mi. Déjenme buscarlo, porque les hice todos los acordes. Aquí tenemos nuestro acorde de mi, mi mayor o letra e. Para que le tomen, por favor, su foto. Bueno, mis amores, ahora sí vamos a tocar en el primer traste. Una, dos, tercer cuerda, primer traste, dedo uno. Luego, una, dos, tres, cuatro. Quinta cuerda, dedo dos. Segundo traste. Y una, dos, tres. Cuarta cuerda, dedo tres. Miren qué bonito se ve. Ahí está, es lo mismo que hago en la guitarra. Sí. Primer traste, dedo uno. Segundo traste, quinta cuerda, dedo dos. Y en ese mismo traste, cuarta cuerda, dedo tres. Bueno, mis amores, este es mi acorde de mi o e mayúscula. Entonces quedamos que en Estados Unidos, ¿cómo se escriben los acordes con mayúscula? Entonces vamos, primer traste, una, dos, tercer cuerda, dedo uno. Una, dos, tres. Y luego dice, segundo traste, quinta cuerda, dedo dos. Uno, dos, tres, cuatro. Quinta cuerda, dedo dos. Y en ese mismo traste, una, dos, tres, cuarta cuerda, dedo tres. En ese mismo traste, dedo tres. Aquí tenemos nuestro mi mayor. Ahí lo ven, y se escucha ahogado. Y tengo que levantar mis yemas de los dedos para que se escuche bien. Bueno, mis amores, pues vamos a hacer un ejercicio. Voy, corro, corro, voy. Corro, corro, voy. Para ir soltando, sueltan los dedos, recorren y aprisionan otra vez. Y hacen lo mismo. Voy, corro, corro, voy. Este es nuestro acorde de malagueña, si se acuerdan, ¿verdad? Es mi mayor. Y ahora avanzo, suelto mis dedos y corro. Sí, mis amores, porque si yo dejo mis dedos presionados y avanzo, no voy a poder hacer el cambio. Entonces, para tocar la guitarra, tienen que hacer... Apresionan bien. Sueltan, avanzan. Sueltan, avanzan. Se escuchó medio feo ahí, ¿no? Regreso, suelto y vuelvo a aprisionar. Recuerden, porque no van a mantener presionados sus dedos, ¿ok? Entonces, tienen que soltar. Siempre que hagan un cambio de acorde, por ejemplo, voy a hacer el acorde de Do, que ya lo aprendimos. Ahora el acorde de Re, que ya lo aprendimos. Y el acorde de... Y siempre vamos a soltar. Entre cada cambio de acorde, voy a soltar y vuelvo a aprisionar. Entonces, ya tenemos los tres acordes. Acorde de Do. Acorde de Re mayor. Acorde de Mi mayor. Fíjense, mis amores, un secreto. Para ir de Re a Mi, yo ya tengo mi referencia. De que tengo aprisionado aquí la tercera cuerda en el segundo traste. Y mi referencia va a ser deslizo rápido, despego, deslizo y coloco mis dedos para poner Mi mayor. Sí, pero yo ya de Re, suelto, deslizo y aprisiono. Conforme vayan teniendo más práctica, lo hacen más rápido. Pero acuérdense que siempre tienen que tener muchísima paciencia. Miren con dos acordes lo que se puede hacer, ¿verdad? Ah, vamos a improvisar. Bueno, estoy jugando, pero ustedes también pueden jugar. Bueno, mis amores, pues ahora vamos con Fa. Este acorde, mis amores, no es para los principiantes. Este acorde ya es para los chicos que ya tienen un poco más de práctica. Es acorde de Fa mayor o F, o letra F, ¿sí? ¿Por qué, mis amores? Porque aquí ya vamos a usar la cejilla. Esto se llama cejilla. Aquí, cuando ponemos nuestro dedo 1, que abarque todo, se los estoy poniendo porque les quiero enseñar todos los acordes. Pero si son principiantes, no lo intenten, mis amores. Bueno, solo intentan los que no tienen cejilla. Mi dedo 2, entonces, mi dedo 1 va a aprisionar completamente la guitarra. Aquí va a estar, aquí estirado, mi dedo 2 va a estar en el segundo traste, 1, 2, 3, 4, 5, dedo 3 y mi dedo 4, 1, 2, 3, en el tercer traste, cuarta cuerda. Miren, mis amores, pues es bien fácil, porque este es hermano de Mi, ¿sí? Es el mismo acorde, nada más que va a ser con cejilla. Bueno, les vamos a poner aquí el acorde y vamos. Entonces, sí se ve bien ahí. Bueno, el que tuvimos anteriormente se llama Mi mayor y era así. Así. Es el acorde de Malagueña, ¿sí, no? ¡Olé! Luego les enseño el abanico para que se oiga mejor su Malagueña, ¿eh? Voy, corro, 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 corro. Y el mismo Mi que teníamos hace rato, aquí está, es el mismo Mi, pero va a ser con otros dedos. Es el mismo, pero este lo dejo libre. Y esto es para tener mi Fa mayor. Ahora escuchen el Fa mayor. ¿Ok? Pero mis amores, como les digo, si son principiantes, todavía no usen la cejilla hasta que tengan un poquito más de práctica, porque se pueden lastimar su mano, ¿ok? Bueno, pues vamos con el acorde de Sol. Pero el acorde de Sol lo vamos a ver para nuestra próxima clase, que se los voy a hacer en un momentito, porque quiero que tengan todos sus acordes mayores. Estos son nuestros acordes mayores. Entonces, Do, Re, Mi, Fa, y ahorita les enseño en el video que sigue, Sol, La, Si, y regreso a Do. Bueno, mis amores, yo soy Andrés Pinoza, espero que les haya gustado su video. Por favor, denle like y compártanlo. Por favor, ayúdenme a compartir para que todo mundo toque guitarra y sea feliz. Bye, cuídense mucho, que estén muy bien.